En línea, la NASA dio un curso para alumnos de Tlaxcala, los integrantes de los clubes de ciencia en secundarias generales y que ya se hace más grande este club. De eso nos hablará esta noche del trabajo que realizan estos clubes. Marcos Núñez-George, coordinador estatal de los clubes de ciencia de la UCED. Y también está con nosotros Adriana Lisset Rivera Espinoza, ya integrante de los clubes, y también que acaba de terminar este curso en línea de la NASA. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Continúan los trabajos de los clubes. Sí, continúa el beneficio Tlaxcala. Quiero agradecer a la NASA de que esté buscando que nosotros, los niños, los maestros y niños tlaxcaltecas, tengamos acceso a materiales de primer mundo y que nos da la oportunidad de, como una retroalimentación, darnos cuenta que lo que aprendemos en nuestras aulas nos permite competir, demostrar y hacer trabajos en equipo contra otros equipos de todo el mundo en igualdad de circunstancias. Esto quiere decir que lo que hacemos en Tlaxcala lo hacemos bien, lo que los profesores enseñamos lo enseñamos bien y que lo que aprenden nuestros alumnos lo aplican súper bien, ¿no? Es un curso que lo hacen en inglés, trabajan en inglés. Están los 600 mejores alumnos de todo el mundo y entre esos tenemos un grupo de 20 tlaxcaltecas jóvenes de 3 a 17 años de secundaria y preparatoria y pues tenemos el gusto de ser una de las delegaciones más numerosas y el orgullo de que los 20 alumnos obtuvieron su certificación. Entre ellos estás tú, Adriana. Así es. Platícanos de qué se trató este curso. Bueno, este curso pues fue muy interesante para empezar, a mí me agrada demasiado. Trató de lo que es Marte, de cómo va a ser nuestro viaje cuando nosotros ya estemos allá en Marte, de nutrición, de la diferencia que es de Marte a pues aquí, a la Tierra. Claro, claro. Y háblanos un poco sobre lo que aprendiste. ¿Qué es lo que van a comer allá? Bueno, para empezar vamos a comer lo que son verduras, alimentos deshidratados y pues los demás alimentos que existen acá va a ser muy difícil. Estuviste en línea con... Así es, con alumnos de diferentes países, unas chicas de India, un chico de Estados Unidos e hicimos investigaciones juntos, claro, en inglés y bueno, es lo principal. ¿Cuánto duró este curso? Duró cinco meses. Cinco meses. Cinco meses, pero lo venimos platicando desde noviembre. ¿Cuál es el objetivo de hacer este curso en línea? ¿Qué está buscando la NASA? Mira, lo que está buscando la NASA es desarrollar, entendamos que la colonización de Marte y la exploración espacial es un evento de globalización mundial. Que todos podemos poner un grano y que Tlaxcala está en este proceso de preparar niños y jóvenes en la exploración espacial. Entonces han volteado los ojos a nosotros a darnos acceso a esto. Pero lo segundo es poder tener a quienes pueden invitar a los siguientes cursos, a las siguientes certificaciones y seguir su trabajo. Esto ya va a ser un trabajo hasta que termine la universidad. Van a seguir en capacitación este grupo selecto de 20 estudiantes de diferentes escuelas. Van a tener asesoría, no se importa que vayan secundaria o vayan prepa, hasta que terminen la secundaria. Entonces esto es algo increíble para Tlaxcala y bueno, muy bueno para los estudiantes. Y hay la posibilidad de que ellos viajen, de que conozcan, de que se integren, por ejemplo, como ya lo han hecho en otras ocasiones. Sí, precisamente ya nos abrió la puerta a un curso que realizaremos del 15 al 20 de junio en el Centro Espacial Johnson. Era requisito tener certificación, estábamos con la preocupación de cuántos pudieran certificarse y ahora imagínate saber que todos se certificaron. Y sobre todo son estudiantes autodidactas, no podemos estar con ellos en línea. Los diferencias de horario están estudiando con alguien, como lo dijo ella, de la India o de Egipto y de Estados Unidos o de Alemania. Y que investigan en las bibliotecas digitales, hacen consultas a científicos de la NASA y ellos llegan a sus propias conclusiones y presentan sus materiales. Entonces es muy interesante la forma de estudio que ahora tienen nuestros estudiantes. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes y a los papás de los jóvenes? ¿Cómo motivar en tu caso? ¿Cómo te han motivado tus papás? ¿Cómo le has hecho? Que se interesen más por la ciencia y que piensen más en el porqué de las cosas, no que solo que les digan que esto es así, no. Que piensen en el porqué y pues a qué viene eso. Adriana, ¿cuántos años tienes? Tengo 16. 16 años. ¿De qué escuela eres? Instituto Metropolitano de Monterrey. ¿Y cómo es que te integraste a los clubes? Bueno, profesor, vino a mi escuela presentando este programa y pues nosotros ya llevamos cuatro años trabajando en estos clubes de ciencia y astronomía y pues nos presenta esta gran oportunidad a todos mis compañeros y a mí. Claro, bueno, lo aprovechaste muy bien. Así es. Muy bien, felicidades Adriana. Y finalmente, pues ya lo ha comentado Adriana, ¿pueden ustedes acercarse a estas escuelas para proponer el trabajo en los clubes? Sí, sí, seguimos creciendo, ya tenemos clubes universitarios, preescolar. Actualmente estamos en el proceso, no hay noches de estrellas, pero sí en el proceso de creación y de fortalecimiento del conocimiento en los clubes. Hasta el próximo septiembre haremos noches de estrellas, pero por ejemplo, ahorita tenemos tres, cuatro invitaciones a preescolares primarias para crear nuevos clubes. Ah, entonces ya tienen las invitaciones. Sí, sí, sí. Así es. Perfecto. Bueno, algo más que quieran agregar, por favor, Adriana, algo que quieras decir, algo con lo que quieras despedir a la gente que está escuchando esto. Bueno, pues que se interesen por el estudio y que, bueno, ¿qué más puedo decir? Que se acerquen a la ciencia, por ejemplo. Así es, que se acerquen más a la ciencia y que, pues como lo dije antes, que busquen el porqué de las cosas, que no se queden con la tecnología en las manos, que la sepan aprender, utilizar bien. Sí, perfecto. Muy buena recomendación. Y, por favor, por favor, una recomendación también para la gente. Los jóvenes hemos demostrado que lo que aprenden en las aulas aquí sirve y está al nivel de todos. Que no tengan miedo a tener un sueño muy grande, solo que busquen los mecanismos o las herramientas para llegar a conseguirlo. Las puertas están abiertas para los niños de Tlaxcala y ya nos dimos cuenta que en todo el mundo. Perfecto. Bueno, un llamado también para los papás de estos niños de motivación. Muchas gracias. Gracias por esta información y buenas noches. Buenas noches.